¿Qué tal? Saludos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a esta Agenda Cultural, donde, como sabéis, hacemos un repaso de la variedad de actividades que tenemos para disfrutar aquí en nuestra ciudad, en nuestra querida Murcia. Así que, sin más dilación, vamos a verlas ya. Bueno, empezamos hablando de teatro, de teatro de la tierra, además. Y es que mañana miércoles comienza la primera edición, el primer certamen teatro murciano, que acogerá el Teatro Bernal de El Palmar. Lo hará con la obra Juguetes Cómicos. Al día siguiente, el jueves, será el turno de la representación de la obra El Chulo, Su Fulana y los Señores de Alcorcón. Y este primer certamen finalizará el viernes, sobre las tablas del Bernal. Allí se representará la pieza Queso y Leche. No faltéis, porque con este certamen se trata de apoyar, de fomentar las iniciativas de los murcianos. Bueno, y hablando de artistas emergentes en nuestra ciudad, os comentamos que las disciplinas de cómic y artes plásticas, en el certamen del CREA Murcia 2017, han reunido un total de 43 obras que van a ser expuestas hasta este viernes en el LAF, en el Laboratorio de Arte Joven, situado en la Plaza de las Islas Baleares. Por cierto, con las obras ganadoras se va a hacer un catálogo, se va a editar un catálogo. Bueno, y atención, porque el viernes llega al Teatro Romea Camarón, más allá de la leyenda, con la dirección de Jorge Pardo. Se trata de un emotivo, no, un emotivísimo concierto que incluirá la participación de antiguos colaboradores del cantautor andaluz y de un grupo en el que estarán entre otros familiares, como por ejemplo sus hijos, el guitarrista Luis Monge y las cantaoras Gema y Rocío Monge. El concierto se enmarca dentro del evento oficial 25 aniversario Camarón de la Isla, que incluye actividades durante todo el año que irán más allá del 2018. Y con el gran Camarón, el de San Fernando, nos despedimos por hoy. Este espacio cultural vuelve mañana con muchísimas más actividades. Como siempre, os recuerdo que podéis indagar en la web eventos.murcia.es. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!